García Torijano detalló que el Gobierno regional hace partícipes a los ayuntamientos de una forma corresponsable en el desarrollo de los 666 convenios que se firman para poder ejecutarlos y desarrollarlos de una manera eficaz y eficiente. Hacemos partícipes a los ayuntamientos de una forma corresponsable en el desarrollo de estos convenios para poder desarrollarlos, para poder ejecutarlos de una manera eficaz y eficiente y así para poderse beneficiar la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Son convenios importantes con una gran gestión de trabajo en donde quiero agradecer especialmente tanto a la Dirección General, al Director General de Acción Social como a todo su equipo, puesto que estamos hablando de convenios que abarcan y acaparan los 919 municipios de Castilla-La Mancha atendiendo, como digo, con ese gran equipo de trabajo social, de trabajadores sociales, de los equipos de atención primaria que son la puerta de entrada a toda la ciudadanía de nuestra región. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, destacó que se trata de 73,8 millones de euros que se destinan para la atención de los ciudadanos a través de los servicios sociales de atención primaria y para la gestión de la ayuda a domicilio, con un incremento de 2,9 millones de euros para este año 2024. Estamos hablando de 73,8 millones de euros que destinamos para la atención de los ciudadanos a través de los servicios sociales de atención primaria y para la gestión de la ayuda a domicilio. Estamos hablando de un incremento de 2,9 millones de euros importante en este año 2024 que va a garantizar las mejoras de las condiciones laborales de los profesionales que son mayores garantistas de que los servicios se den con garantía y sean eficaces y eficientes y, por tanto, estamos en una senda de crecimiento y recuperación de los servicios en donde queremos que cada vez puedan ser más las personas que puedan beneficiarse de estos servicios para poder, en el caso de la ayuda a domicilio, poder elegir dónde vivir.